Este autor es muy bueno, ¿saben por qué? Porque él dice la verdad, y lo que tendemos a hacer es a no decir la verdad. Lo que siempre tendemos a hacer es a decir lo que queda bien, lo que suena bien. Les voy a ir mostrando de a poco las partes que son importantes en una negociación y por qué la parte empática es muy importante. Este libro, y hay libros en contra de la apatía, hay unos mil difíciles, pero yo quiero fundamentalmente que se relajen, tomen nota, y que no traten de, oh, no, no, yo levanto la mano y yo quiero decir lo que está bien. Porque les voy a decir la verdad, si alguno de ustedes no miente o nunca mintió, mejor dicho, se puede ir ya mismo del Zoom. Esto es para gente muy, muy seria. El nivel académico es muy elevado el que vamos a discutir y no necesitamos o no queremos gente que nos haga perder el tiempo. Van a haber cosas contradictivas, van a haber cosas alarmantes, van a haber cosas, pero eso es, son cosas muy, muy importantes que tenemos que verlas, tenemos que saber trabajar con eso. Este libro está muy bien hecho, ¿cierto? Y tiene, todos tenemos errores, eso es lo bueno. Bueno, si vos sos una persona honesta, sabes que mentís, sabes que te vas a encontrar con gente difícil, sabes que hay cosas que no van a cambiar el mundo, sabes que hay que estudiar, que hay que ver, ok, bueno, esto no es lo mejor, ¿qué otras cosas puedo hacer? Esto es para vos. Porque lo que van a ver es muy avanzado, ¿no? Es muy, muy avanzado, se van a dar cuenta y se van a sentir incómodos. Acuérdense, se van a sentir incómodos. Si ustedes no se sienten incómodos con lo que yo les voy a decir, es porque estoy haciendo las cosas mal. Acuérdense de eso. O sea, si ustedes se sienten incómodos, si a ustedes les molesta lo que les estoy diciendo, es porque estoy haciendo las cosas bien. Y respeten el proceso. Sigamos adelante y vean, analicen lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. La empatía. Muchos que creen que empatía es la parte moral. ¿O no? Así que nos preparemos con eso, porque para la gente, bueno, algo que es empático, no, no, bueno, él usó mucha empatía conmigo. Oh, oh, ¿sabes lo que escuchó la otra persona? Que fuiste muy moral, que estás correctamente ético. Y una de las cosas que dice el autor, una de las cosas que nos explica acá, dice que los atributos de empatía no van a cambiar el mundo. Somos nosotros los que vamos a cambiar el mundo. Somos la gente que realmente estudia a dónde está la línea, quién te usa y por qué te están usando. Que podemos hablar libremente y podemos decir, los políticos se acumulan en grandes ciudades y le roban a todo el mundo. Y todos lo sabemos a eso, pero no nos animamos a decirlo porque no es correcto. Porque son los que más utilizan empatía y lo utilizan para todos lados y lo utilizan mal. Pero nadie lo dice. Oh, no, 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 porque queda mal. ¿Sabes lo que tiene empatía? Cuando yo armé, cuando estuve armando todo este modelo, una de las cosas que yo me di cuenta es que el dolor a corto plazo hay que pagarlo. Pero ¿cuántos de ustedes no hizo o no pudo hacer algo a corto plazo? No, no puedo comerme esta factura porque si no después tengo que ir al gimnasio. No puedo ir a jugar al fútbol porque tengo que estudiar, porque tengo que leer. No puedo ir con mi familia de vacaciones porque tengo un caso muy importante que depende de una familia, que depende de un empresario. Y hace mucho que estamos haciendo, entonces no puedo, tengo que pasarlo. ¿Cuántos de ustedes han sacrificado algo a corto plazo por el largo plazo? Todos, mucha gente. Fundamentalmente, fundamentalmente ustedes que están acá en este tipo de masterclass. Por eso les pido, por favor, para todos los nuevos, vamos a hablar de lo que es empatía, cómo es y por favor, no vamos a entrar en discusión de la parte moral y de esto y de otro. Vamos a hablar sincero. ¿Por qué en mi libro utilicé empática y historias persuasivas? ¿Qué es lo que es empatía? ¿Y cómo utilizamos empatía estratégicamente para lograr lo que nosotros queremos? Por favor, presten mucha atención. Esto lo doy únicamente a mis mejores clientes. Nunca lo he dado abiertamente. Vamos a ver el autor, profesor de la Universidad de Yale. No, Paul, es canadiense. Brillante. Les puedo asegurar, es una persona brillante. Como siempre, les pido, por favor, que se suscriban. Y toda pregunta que ustedes tengan, es muy importante que la escriban en cualquier video o en algún video de acá, así nosotros podemos seguir. Estamos contestando siempre las preguntas. Les pido, por favor, que las hagan acá. ¿Cómo nos pueden ubicar? En el sitio de negociación, en LinkedIn, con mi nombre, Parolin Swain. La promesa de hoy, la promesa es como les decía, es muy clara. No vamos a hablar de la parte moral. No vamos a hablar. Les voy a explicar realmente lo que es empatía y cuál es el caso en contra de la empatía y por qué utilizamos empatía. Y ustedes van a sacar sus propias conclusiones. No vamos a estar discutiendo la parte moral de la empatía. Les va a ayudar a crecer. Esto es para crecer nosotros mismos con cuáles son los elementos que tenemos que usar y cómo los usamos y por qué usamos lo que estamos usando. Eso es lo que más me interesa que ustedes vean. ¿Por qué usamos lo que estamos usando? Porque después que aprendas esto, te vas a dar cuenta que muchas veces han usado empatía en vos y vos lo has seguido y has ayudado al otro. Como muchos de nosotros, ayudamos a los políticos. No nos damos cuenta de que nos están manipulando, de que nos están usando. ¿Por qué? Porque no entendemos estos fundamentos. Para quien no me conoce, yo soy fundador del Instituto de Negociaciones aquí en Estados Unidos. Hace 26 años que estoy y me dedico a esto. Estudié en Argentina. De ahí me fui a la Universidad de Manchester en Inglaterra y de ahí me fui a terminar mi disertación en la Universidad de Harvard, Harvard Law School. Yo soy uno de los clientes. Tengo participado en más de 10.000 negociaciones, ¿no es cierto? Y ni hablar más de 500 millones de dólares. Y bueno, todavía soy consultor de trabajo. Yo estoy en toda Latinoamérica, Asia, ¿no es cierto? En toda Europa. La primera pregunta que quiero que ustedes tomen nota y se hagan es esta. ¿Un niño en un país extranjero debería importar tanto como el niño en tu país? Esa pregunta la hace el autor. El niño en un país extranjero. No en tu país, donde estés. Estás en Colombia, estás en México, estás en Estados Unidos, estás en Argentina. No en tu país. En otro país. Debería ser tan importante. Todos los procesos psicológicos exigen un sesgo. Tenemos que acordarnos de eso. La empatía es más débil porque fomenta la confianza en el juicio a priority. La razón, ¿no es cierto? Esta parte de esa razón de reconocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Un niño en un lugar tiene, debe ser más importante que en otro? Pero, ¿qué pasa si yo pongo un niño cerca tuyo? ¿Qué pasa si yo tengo estos dos niños? ¿No es cierto? Son dos niños distintos. Y, por favor, estén conmigo. Tenemos que decidir. Vos empatizás con uno. Vos comprendés y entendés el dolor de uno. Entonces, sentir el dolor de uno, de los chicos, ¿no es cierto? Es porque tenés que empatizar con esa persona. ¿No? Y sentir el dolor de otra persona, que es la empatía. ¿Ustedes qué piensan? ¿No es cierto? Está más allá de la capacidad humana. La empatía es un enfoque ilimitado. ¿Y por qué lo utilizamos en negociación si es un enfoque ilimitado? Porque la gente tiende a preocuparse más por una víctima que él conoce. ¿No es cierto? Cuando vos tenés, yo te presento a uno de ellos y vos vas a empatizar con uno de ellos. Y le preguntes ahora, ¿qué pasa? Cuando vos empatizás con uno de ellos y yo te digo, che, tenés la oportunidad de ponerlo a uno de ellos primero en la fila para la operación. ¿Cuál es tu decisión? Le preguntan. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué harías? Vos empatizás con uno de ellos. Vos conocés a uno de ellos. No a los dos, a uno solo. Tiene una enfermedad terminal y se encuentra en un momento y vos tenés la posibilidad de adelantarlo en la fila para que reciba el tratamiento antes de que todos. ¿Qué harías? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Aquellos a quienes se les pidió adoptar ese objetivo, enseguida lo pusieron en la fila. Fue un estudio. Enseguida lo ponen. Pero eso no es injusto para el otro. ¿Pero qué pasa? ¿No? Es injusto para el otro porque estás poniendo a uno. ¿Y qué pasa acá en el país? Cuando estás ayudando a alguien en tu país y vos sabés que en otro país con el mismo dinero que estás ayudando acá, en otro país podrías estar ayudando a cuatro o cinco. Pero acá en este país estás conectado con el tuyo. Entonces empatía trae la disminución del dolor de la otra persona a corto plazo. A tú dame nota de eso. La empatía trae la disminución del dolor de la persona que está al lado tuyo porque uno ve empatía y qué quiere. Y en teoría quiere ayudar o muchas veces en la práctica uno huye. Porque es muy difícil esta decisión que le estoy dando. ¿O no? Es muy difícil. Y se los doy para choquearlos para que lo hablemos porque esto es el tema de empatía. Vamos a ir. Vamos a llegar a entender cómo utilizamos la empatía en negociación. Pero empecemos a entender el concepto primero. Siempre queremos ir demasiado rápido. Empecemos a entender el concepto. ¿Qué pasa con ustedes si yo los llevo a una pileta y ustedes ven en la pileta un chico que se está ahogando? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ustedes no lo conocen al chico. No lo conocen nada. Ustedes ya entran a la pileta y ustedes nunca ni siquiera ven el nombre del chico. Rocío, lo salvo. Me tiro el rescato. Adrián, me tiro el rescato. Pero si no tienes empatía con ellos, no tienes conexión, estás haciendo lo moral, estás haciendo lo correcto. ¿O no? Es la toma de decisión que han optado es para hacer lo correcto. Es una toma de decisión. El chico está enfermo, que pase primero y eso es lo que normalmente haríamos sin que el otro se entere. Pero si el otro corre el peligro de enterarse y mirarte a los ojos y decirte yo estaba primero, ¿qué haces? Entonces, la empatía es una forma de tomar un dolor inmediato. Yo tomo ese dolor inmediato a corto plazo y lo para tomar una decisión a largo plazo. Salve la vida a largo plazo. Entonces, la empatía es la capacidad que una persona utiliza como un agente de moralidad con las mayores herramientas de la humanidad. Es como lo que se ven. Pero la realidad no es tan así. No es tan así. Sufre la gente. La empatía la llaman mucho cuando hay violencia, cuando hay opresión, cuando hay otros males. su dolor se convierte ¿no es cierto? En mi dolor. Escuchen esto. Su dolor se convierte en mi dolor. Por eso saltaste a salvarle la vida a este chico. Porque te duele. Te dolió y entonces enseguida tomas reacción. Las emociones afectan. Tomen nota de esto. Las emociones afectan la toma de decisión. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué el autor hace todo un estudio que es tan interesante estudiarlo y darnos cuenta? Estamos previniendo. Estamos poniendo un pensamiento racional al frente. La gente puede reconocer que la discriminación racial está mal. ¿No es cierto? Incluso si alguno se encuentra en una situación de esas. Pero la mayoría de la gente reconoce que no es necesario sentir empatía para salvar a este chico. No hace falta. ¿Por qué? Porque hay siempre una diferencia entre hacer lo que está bien y hacer lo que me hace sentir bien y lo que está bien. La acción moral puede y a menudo lo hace prevenir de algo más que la empatía. Entonces estamos viendo la parte moral que la parte moral siempre está tocada y atacada en toda negociación. Siempre. Por lo general somos nosotros los que acusamos al otro de no haber actuado en una forma moral correcta. ¿O no? nos llamo a la reflexión porque esto es importante que analicemos esta parte para que veamos para que nos permitamos crecer hoy. Esa es la idea. Crecer, ver estos temas porque es duro ver estos chicos. Es duro ver esto. Pero tenemos que entender qué es lo que es empatía, qué es lo que está la parte moral. Si queremos ser personas buenas y bondadosas, si queremos hacer del mundo un lugar mejor, entonces estamos mejor sin empatía. Eso lo dice el autor. No lo estoy diciendo yo, lo dice el autor. Y hace el autor porque justamente fue la empatía lo que hizo que decidas por un chico o el otro. ¿O no? Fue la empatía. Pero cuando tuviste que salvar al chico que se estaba ahogando, no te hizo falta empatía. Entonces, para salvar a los chicos nos hace falta, sigamos la línea. Hagamos lo que es moral. ¿Cuántos de ustedes es padre o es madre y ustedes le han dicho a sus hijos tenés que comer sano? No, no comas eso, come sano para el futuro. ¿Cuántos de ustedes le das un dolor hoy a corto plazo para algo a largo plazo? ¿Cuántos de ustedes le ha dicho a su hijo no, tenés que hacer las tareas? ¿O cuántos de ustedes le han dicho a sus padres tenés que hacer la tarea, tenés que hacer esto hoy para el futuro? para un mejor futuro. Entonces, sentir el dolor del otro, sentir el dolor del otro, ¿no es cierto? Nos, nos ayuda a entender, pero no necesariamente es moral. Hacia ahí quiero ir. Hacia ahí quiero que ustedes entiendan, porque mucha gente utiliza la empatía con ustedes y conmigo, con todos nosotros, la utiliza de forma que creemos que es moral y no es moral. ¿Quién puede decir que es moral que haya dejado pasar a un chico primero cuando él estaba segundo en la línea o tercero? ¿Quién puede decir que no es moral que yo haya saltado la pileta para salvarle la vida? ¿Quién puede decir que no es moral que yo salve a un chico que yo conozco que está acá en este país? ¿Por qué? Porque lo veo y no en otro país. cuando ustedes ponen una foto o ponen una foto de una persona que está en necesidad cuando ponen una foto de una persona que está en necesidad en un lugar que estás pidiendo dinero incrementa el 500%. si vos pones únicamente que estás pidiendo el dinero y el logo de esa entidad no tenés la misma respuesta. Entonces qué interesante ver esto interesante porque la empatía es fundamental que lo utilicemos y yo quiero que ustedes vean y ustedes se desmistifiquen para siempre porque es la empática historia persuasiva y no es la simpática historia persuasiva. la empática historia persuasiva es un arma letal que si ustedes se dan cuenta cómo lo usen ustedes pueden destruir hasta el más profesional de los negociadores el más profesional de los políticos porque está ahí donde nosotros tenemos que trabajar y veamos las limitaciones que tiene como le estaba diciendo el acto de sentir lo que crees que los demás están sintiendo es diferente de ser compasivo de ser amable y sobre todo de ser bueno y qué es lo que nos pasa como seres humanos el hecho de que yo estoy fingiendo sentir lo que te pasa me impulsa a pensar que soy ese noble político que soy esa gran persona y no es para que odiemos la empatía al contrario que aprendamos de esto que es fantástica es un arma letal cuando la sabemos usar sino porque los negociadores del FBI utilizan empatía con los terroristas ¿por qué? ¿porque quieren salvar la vida del terrorista? no la empatía centra la atención del dolor inmediato acuérdense de eso es un dolor inmediato ustedes vieron cuando hacemos empatía qué es lo que trato de hacer yo qué es lo que les digo siempre que tenemos que hacer descubran la necesidad descubran el problema y busquen el dolor de la persona les voy a mostrar el gráfico para todos los que no lo conocen la mayoría de ustedes ya lo conocen es clave que veamos eso ¿no es cierto? el dolor inmediato que puede impulsar a la persona a actuar sin considerar las consecuencias a largo plazo hacer lo que es mejor para las personas a largo plazo en realidad requiere dolor ustedes le dicen a sus hijos le dicen esto ustedes vos no podés hacer esto porque es algo a largo plazo estén conmigo porque ustedes van a ver la importancia que tiene para que ustedes sean los mejores negociadores para que ustedes comprendan lo que sucede en un cuarto lo que está sucediendo ahí los padres se frustran o no pidiéndole no es cierto pidiéndole al hijo que que trabajen para el largo plazo cuando cuando que quieren ellos comerse la factura comer esto comer esto comer lo otro a corto plazo la satisfacción a corto plazo pero está ahí en que sigamos está ahí en que en que podamos ver eso podemos sentir tomen nota de esto los puse para que tomen nota podemos sentir el dolor de la otra persona pero ese sentido ese es un sentido limitado es limitado y ustedes saben bien por qué la empática y la historia persuasiva se los digo una y otra vez es una forma estratégica de entender los movimientos de la contraparte entonces con esto ustedes van a dar cuenta que no es simpatía que no es la parte moral que no es eso porque muchas veces creen que eso no es así yo te tengo que ayudar a que cómo te puedo cómo pueden jugar es más hay gente que mientras mayor empatía tiene los estudian demostrado que es más agresivo pero nadie lo quiere admitir ¿por qué? porque todo pero esa es la verdad van a estudiar van a ver hace años que vengo persiguiendo y estudiando esto y yo sé que cuesta mucho y yo por eso les pido tengo una cabeza abierta a esto porque yo quiero mostrarles esto esto los va a hacer ser mejores en la mesa ser mejores en los momentos de tomar decisión tenemos que saber que ese dolor es un dolor limitado porque no lo sentimos es la verdad no lo sentimos estamos mintiendo y nos creemos grandes en relación con la experiencia real ¿no es cierto? la resonancia hepática es pálida es débil es débil pero ¿por qué utilizamos la empática historia persuasiva? ¿qué es lo que trabajamos? ¿qué es lo que hay detrás de eso? es conocer al otro conocer a mi enemigo conocer a mi contraparte conocer a esa persona que me quiere tumbar eso es lo que tenemos que hacer si no te quieren no hace falta utilizar mucha estrategia todo hay muchas negociaciones que no nos hace falta que tenemos que pensar lo mejor de la otra persona pero si no yo quiero que ustedes estén preparados entonces ahí está el secreto de la empática historia persuasiva ahora ustedes se dan cuenta por qué el tema de decir empática es tan fuerte y por ahí todos creemos que sí suena bien que no empática es porque no estoy persiguiendo lo moral no estoy persiguiendo lo agresivo no estoy persiguiendo esto un médico ¿cuántos de ustedes se han quejado de que el médico no tiene empatía? ¿realmente el médico tiene que tener empatía o tiene que tener preocupación por tu salud? ¡Ah! ese médico no tiene exacto y lo juzgamos yo quiero que ustedes vean cómo hay gente que tiene demasiada empatía pero no tiene el profesionalismo no tiene lo que hace falta para crecer no tiene la honestidad no tiene la forma de hacerlos que crezcan y ayudarlos que crezcan entonces fíjense acá la necesidad y el problema ¿ustedes ven que yo no pongo dolor acá? ¿por qué? porque eso es lo que vamos a descubrir con la empatía voy a descubrir estas dos combinaciones me van a ayudar a que si la persona tiene dolor va a querer negociar y va a arreglar si la persona no tiene dolor y ¿sabes qué? puede estar en la negociación pero te hace perder el tiempo porque todavía no tiene dolor todavía no quiere resolver ese problema nadie que no tenga dolor quiere resolver el problema porque no tiene tiene un problema ¿cuántos todos tenemos un montón de problemas? hay un montón de problemas este que no estoy flaco como me gustaría estar este no estoy corriendo como gustaría correr ¿no es cierto? este no hay un montón de cosas un montón de cosas el jardín no está como gustaría que esté ¿no es cierto? esto no está un montón de cosas pero no me da dolor cuando me da dolor es cuando empáticamente yo ya empiezo a trabajar y empiezo a buscar propuestas no se olviden nunca de eso porque nos olvidamos creemos que entendiendo la necesidad y el problema ya está todo y entonces ¿qué hacemos? nos pasamos dando propuestas nos pasamos pidiendo nos pasamos a decir esto lo otro y la realidad es que el otro te está usando porque no está listo no tiene dolor vos tenés que descubrir el dolor y es que por eso estamos estudiando esto por eso estamos viendo tenés que descubrir el dolor ¿para qué? para que esa persona se sienta y dé el paso si sientes o no empatía depende de decisiones previas sobre de quién preocuparse quiénes cuenta qué importancia ¿no es cierto? y estas son las elecciones morales ¿o no? ¿de quién me estoy preocupando? ¿por qué es importante? eso revela elecciones morales ¿no es cierto? es la neurociencia de la empatía es el refuerza los prejuicios yo empáticamente me conecto ¿con quién? con gente que realmente me gusta la respuesta del mundo a las tragedias reales simplemente la empatía es con la gente que yo me siento estoy en conexión con ellos ¿quién dice eso? Cialdini ¿se acuerdan cuando estudiamos Cialdini la influencia? entonces ven como la influencia me hace trabajar me está entonces mostrando algo fundamental que claro tengo más empatía y trabajo más mejor y más a gusto con una persona justamente con esa persona que yo me identifico ¿se acuerdan lo que decía Cialdini dice bueno este si look like si lucen parecidos si si te gusta la persona si tiene una característica si tiene algo ¿cierto? te va a llamar la atracción y te va a traer más eso y eso genera una unión entre ustedes eso genera una persuasión eso te influye a vos por eso es que una persona ¿cierto? que quiere influenciar más hay cosas como vestirse bien hay distintas cosas que va a generar una pero no va a conectar con otras personas pero no puede conectar con todos ahí está donde nosotros estamos viendo estamos analizando por qué esto realmente estas preocupaciones son preocupaciones más morales que empáticas más morales que 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 entender el dolor tuyo el dolor mío ¿no? por eso es que las confundimos entonces la empatía engendra bondad el cerebro genera o no empatía no explica todo empatía nos conduce a que a buenas acciones ¿es verdad eso? la idea de sentir el dolor de la otra parte automáticamente hace ¿no es cierto? que me ayude a hacer eso o hace que me ayude a parecer lógico entonces la pregunta es el sentir el dolor del otro muchas veces se da y se muestra que yo al sentir el dolor del otro ¿qué es lo que me pasa? en la teoría en la hermosa teoría todos decimos que si yo siento el dolor de Ricardo yo salgo inmediatamente a ayudarlo a Ricardo ¿o no? eso es la teoría dice y después cuando hicieron análisis cuando hicieron estudios cuando cuando empiezas a trabajar muy en la universidad después se dan cuenta que si yo estoy demasiado ocupado y lo veo a Ricardo con dolor bueno qué sé yo tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y no ayudo entonces la empatía es la parte moral lo que más nos hace conectar entonces fíjense esto tomen nota de esto decisiones sobre caridad o guerra o política pública muchos de mis argumentos en contra de la empatía se aplican también a la compasión se aplica mejor cuando lo aclaro cuando confiamos en la razón y muchas veces la empatía empieza a ser tan famosa y empieza a trabajar mucho porque nos damos cuenta que la empatía está más manejada por la parte por nuestras decisiones está más manejada por la parte emocional tenemos más influencia en la parte emocional que en la parte racional y eso es lo que nos trae esa teoría es lo que nos hace son las personas normalmente buenas por naturaleza más empáticas son para pensarlo no hay un vínculo directo el médico es mejor médico si es más empático un nazi es una persona que no es empática pero qué pasa se ha demostrado en el estudio que los nazis eran personas que eran muy muy buenos con los animales y tenías varios problemas si te ponías si te portabas mal si maltratabas mal a los animales de hecho reconocer que un enemigo escuchen esto el hecho de que mostremos no es cierto un enemigo que le mostramos a mi enemigo le muestro los miedos le muestro mi dolor y qué es lo que puede hacer mi enemigo con esos miedos y dolor lo que puede hacer es utilizarlo en contra de nuestras decisiones sobre caridad o guerra o política pública muchos de mis argumentos en contra de la empatía se aplican también a la compasión lo hacemos mejor cuando confiamos en la razón sostiene que muchas veces utilizamos la empatía quién utiliza quién empieza a utilizar la empatía la gente quiere manipularnos no quiere decir con esto que estemos utilizando la empática de la historia persuasiva para manipular gente pero quiero que no nos manipulen quiero que seamos alerta a eso el ejemplo lo dice bien claro los nazis tenían mucha empatía con los animales pero no tenían empatía con los judíos es una realidad nos vamos a un ejemplo real de la historia como para analizar no estamos juzgando a nadie pero tenemos que ver nos damos cuenta por qué qué es lo que es de hecho reconocer que un enemigo comparte tus miedos comparte tu dolor qué es lo que pasa ahí provoca acciones y nosotros si nosotros vemos eso deliberadamente es algo que nosotros podemos explotar o no si es nuestro enemigo claramente entonces el punto que voy pedirle a la gente que siente empatía por un enemigo no reconoces es como los seres humanos normalmente piensan sienten y comparten comparten o no yo no le puedo pedir a un soldado soviético que piense empáticamente que no dispare por eso mismo estamos trabajando porque cuando estamos en una negociación hay alguien en contra nuestra y muchas veces cuando esa persona empieza a mentir cuando esa persona está involucrando a tu familia cuando esa persona está involucrando a alguien que vos querés mucho cuando esa persona está mintiendo está trayendo esto está trayendo lo otro está exagerando cosas es cuando nosotros nos damos cuenta que la empatía no directamente está con la moral hay una brecha hay una brecha en esto que es lo que estamos trabajando que es donde quiero ir esa brecha esa brecha es la que dice Steven Pinker la brecha de la moralización que es lo que dice Steven dice la gente generalmente sufre lo que este científico dice que esa brecha se inclina a pensar y fíjense porque yo estoy totalmente de acuerdo con él a mí me pasa lo mismo dice nos inclinamos a pensar que los males que nosotros tenemos o que alguien nos ha hecho son peores de los males que nosotros hacemos ¿quién no está de acuerdo con eso? porque es la verdad los hábitos son así nosotros tenemos eso por el contrario al descubrir su propia victimización la gente enmarca el evento como severo y lo motiva a algo irracional entonces por eso mismo que estamos analizando este tema porque hay una brecha que quiero discutir quiero que ustedes la vean es avanzado les dije bien claro es avanzado porque cuando estamos negociando por tu vida o no tu vida no me vas a venir a decir no bueno a ver deja que me mate y después vemos no no le vamos a decir eso vamos a ir todo y ahí está ahí está donde yo quiero que ustedes vean porque se puede usar a máximo nivel o a bajo nivel pero hay una brecha y debido a la brecha ¿no es cierto? las personas rara vez ¿no es cierto? ven en su grupo ¿cuántos de ustedes ven en su grupo? particularmente en las acciones que ustedes toman como que está mal ¿qué es lo que ven? que está todo bien porque yo lo hago él lo hace el grupo mío nuestro lo hace nosotros nos justificamos justificamos nuestras acciones nos ayudamos empáticamente a sentirnos más y a veces a veces llegamos a ser violentos pero no lo no lo admitimos yo soy americano yo tengo que admitir que Estados Unidos Estados Unidos en los últimos cuatro años en los últimos cuatro años de la de la historia Estados Unidos que no estuvo en guerra que no comenzó una guerra perdón los últimos cuatro años durante Donald Trump son los únicos cuatro años que no se comenzó una guerra les recomiendo que lo puedan que lo lean en el libro este porque tiene mucha realidad y por eso mismo que yo empecé a trabajar con la empática historia persuasiva y darme cuenta que es un arma letal en mi libro cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta que si invierten las cuatro horas ustedes se van a dar cuenta que es un arma letal ustedes pueden sacarle el sí a cualquiera pero yo no tengo propaganda acá yo no puedo decirles propaganda de que no para no 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 voy a poner la parte la parte de manipulación no tenemos que sentir el dolor del otro para entender las emociones o no pero nos ayuda lo trabajamos lo vemos y después que nosotros vemos esa parte en esta parte en la propuesta del pedir es cuando más se utiliza esta manipulación si yo sé y alguien me está atacando y sé que esto es el otro bueno que voy a hacer y en esta parte en esta parte del proceso es cuando más vas a necesitar ¿por qué? porque a esta parte vos ya entendés el dolor del otro ¿por qué? porque utilizaste estratégicamente la empatía para saber cómo se está moviendo y cómo se va a mover y qué tipo de movimiento hay si estás con un político vos sabes perfectamente que va a mentir y después va a hacer lo que se le cante dicen una cosa y hacen otra por eso yo quiero que ustedes y que nosotros lo veamos que lo discutamos que lo veamos cómo cómo esto cómo esto sucede ¿no? y que no es nada no es nada de otro mundo el objetivo de la charla es darnos cuenta ¿para qué utilizamos empatía? o sea si yo sé que la empatía es un arma letal si yo sé que la empatía me ayuda a entender el dolor que no hace falta entenderlo yo me ayudo a entender el dolor para descubrir tu necesidad tu problema descubrir y cómo te vas a mover yo no discuto que ninguna de las 100 personas que hay en este grupo en este momento ninguno de ustedes es una persona que va a hacer el mal al otro no estoy diciendo eso estoy llamando la atención a que cómo tenemos que estudiar para darnos cuenta que si quieren hacernos mal nosotros podemos actuar hoy en día nosotros podemos darnos cuenta hoy en día nosotros tenemos cuando me dicen Pablo pero cómo te diste cuenta y bueno es la experiencia pero es esto que estoy escuchando estoy viendo estoy analizando cuáles son los movimientos y por qué va a ser esos movimientos muy importante que analicemos todos los eventos cómo la gente lo utiliza para que nosotros podamos utilizar acuérdense a corto plazo la empatía me requiere a mí el dolor inmediato para qué para solucionarlo a corto plazo pero a largo plazo cómo es es mejor o no en la parte de negociación qué es lo que es corto plazo es corto plazo yo a corto plazo yo no tengo toda la vida pero yo tengo a corto plazo que entendernos que ver por eso es tan efectiva a corto plazo tengo que ver cuáles son tus movimientos y ahora yo le enseñé y me abrí totalmente completo le dije todo le dije estrategias maravillosas que ustedes las van a tener que ir pensando porque lo más importante es que decimos que cuando yo veo el dolor en el otro voy a ayudo la teoría lo que demuestra lo que se ve cuando veo el dolor en el otro huyo cuando es la última vez que fueron y vieron a una persona vagabunda que está en la calle la llevaron a su casa le dieron ropa lo bañaron lo cambiaron todo lo afeitaron todo y cuando fue la última vez bueno no quiero que pensemos y discutamos la parte ética nuestra porque todos somos buenas personas pero hay algo en la empática historia persuasiva les voy a enseñar a negociar cualquier evento les voy a enseñar a ver lo que los otros no ven por eso mismo en el libro en cada capítulo primero pongo una historia y después trabajo y después les muestro y después les voy mostrando cómo tenemos que estratégicamente descubrir ese dolor nunca hemos tenido una negociación que no nos ha ido bien porque justamente te ayuda a darte cuenta si no cerramos el acuerdo hoy el fin de semana me parece una negociación dificilísima pero dificilísima hoy tuvimos otra charla y venimos pensando y venimos trabajando pero realmente digo dificilísima o sea que ¿qué es lo que pasó? mi cliente está en una posición muy mala que es totalmente injusto para él pero bueno hay veces que la otra persona se da cuenta de eso y aprovecha y aprovecha y aprovecha aprovecha ¿no es cierto? aprovecha de una bondad que él tuvo antes y ahora y bueno pero bueno hay que seguir hay que seguir pensando y seguir cosas y otra cosa que les quiero decir una persona que utiliza mucho la empatía y trabaja mucho con empatía y se pone en el dolor del otro y se pone en el dolor del otro sin darse cuenta de que está haciendo eso corre un riesgo de agotamiento emocional entonces no corran el riesgo de agotamiento emocional se los digo porque yo lo he vivido en muchas negociaciones de que son negociaciones duras de que desviamos el objetivo por ese agotamiento emocional ustedes tienen un arma letal letal con esto está sumamente probado más de 500 ejecutivos lo han visto yo tengo una ejecutiva que me dijo que ella fue la que me hizo escribir el libro la negociación de ella era por un bonus de ella de medio millón de dólares ella quería 350 mil dólares logró 750 mil ella me dijo Pablo tenés que escribir eso y es justamente porque utilizamos empáticamente algo y fuimos entendiendo al otro y yo les explico toda esta otra parte porque ustedes vean mucho de esto no está en el libro porque es muy controversial entonces por eso lo escribí porque nos da miedo esas negociaciones no esperen a tener una negociación donde están mal no esperen ese momento practiquen ahora cuando ustedes tengan una negociación dura van a estar listos ustedes quieren correr una carrera de 100 metros que es lo que hacen van a van el día ese domingo correrla o entrenan antes quien va a ganar el que entrena un mes antes o el que se va y se diga bueno voy a ir a la carrera si acá estoy acá donde corremos hay que entrenar la negociación es como un músculo mientras más mientras más lo hacen estas pequeñas cosas cuando te empiezas a dar cuenta y vas a empezar a pedir más que te corresponde más por tu comisión que te corresponde más con tu socio que te corre más de más con tu proveedor que te corresponde más vas a empezar a darte cuenta cómo pedir cómo acomodarte se los dice un tipo que yo he estado totalmente pobre acá en Estados Unidos y Estados Unidos no te regalan nada nada pero de de la nada y fue porque porque empecé a entender empecé a entender esos secretos todos estos secretos que los fuimos viendo está en ustedes el hacer bien está en mí está en cada uno de nosotros el hacer bien ni sabemos pero está en educarnos en ver la diferencia entre empatía entre la moral entre esto como para saber quién está jugando cómo lo están usando y cómo lo estamos usando no es esto no es un masterclass para ser todo negativo al contrario para ser positivo para crecer para avanzar estos temas son difíciles temas y yo los felicito porque lo han entendido muy bien no no es el camino correcto ser totalmente transparente wow wow qué bien no es el camino correcto ser totalmente totalmente de acuerdo 100% ¿por qué? porque si yo soy totalmente transparente el otro se cree que estoy escondiendo algo y la negociación es un camino de dos vías es una interacción la negociación no es que yo hablo con mamá o papá y le digo todo y cómo me siento y lloro y ellos me ayudan no es así no es la calle ser cauteloso dice ser estratega estratega entender al máximo a la contraparte exactamente tenemos que ir a entender a la contraparte el vago el vago al aragán va y comenta todo porque son vagos porque son aragán porque no se preparan porque no les calienta nada entonces van y después yo pero no te preparaste no sabías no sabes esto no lo otro sos vago ¿saben cuántos vagos hay que en este momento están viendo Netflix? ellos están comiendo papas fritas están viendo Netflix un montón la empatía es fantástica la vamos a utilizar es un arma letal el marco es fantástico lo vamos a utilizar es un arma letal la autoridad es fantástica la vamos a utilizar ustedes lo saben utilizar muchas veces el ganar-ganar es marketing pero no quita que ustedes que yo que nosotros podamos utilizar el ganar-ganar que podamos ¿por qué? porque es marketing tenemos que tener abiertos los ojos pero ustedes sí pueden lograrlo y si quieren que la persona haya logrado algo ¿por qué? porque la mejor forma que la persona vuelva a ustedes es dándole un buen negocio todos mis socios todos mis socios toda la gente con la que ha trabajado siempre siempre quieren volver a trabajar y es más empleados ¿por qué? porque es un ganar-ganar uno puede manejar eso uno puede manejar lo que es marketing es que nos creamos que todo el mundo te lo va a dar no les hagan el jueguito de la moral no les hagan el jueguito de la ética no les hagan el jueguito de la empatía ustedes entienden qué es cómo es vamos trabajando ustedes entienden todo el proceso la empática esto es persuasiva lo han visto un montón de veces este libro cuatro horas les lleva a leerlo si son lentos para leer como yo cuatro horas déjenme que les muestre estos siete elementos que ustedes están viendo déjenme que les muestre acá en qué negociación ustedes no van a usar estos siete elementos en algún momento ustedes fíjense en algún momento no van a necesitar saber la necesidad del otro en algún momento en alguna necesidad a lo mejor yo me equivoco no siempre en algún momento no van a querer comprender no van a tener que entender el problema del otro en algún momento no siempre es mejor porque porque yo porque si yo si vos tenés un problema yo te voy a solucionar otro problema que muchas veces pasa una persona viene a comprar un auto quiere comprar una una un tipo joven quiere comprar una minivan para la familia y el tipo dice cómo va a comprar ese minivan tengo acá este este auto deportivo pero no pero no pero no fíjate no está entendiendo el problema el problema no es que quiere un auto el problema es que quiere un auto para la familia en qué momento la propuesta no es uno de los grandes problemas el tema de la propuesta todos creen todos creemos que la propuesta es algo que yo ya quiero algo que vendo yo tengo este libro entonces yo voy vengo vendo el libro no no le puedo vender el libro no le puedo vender el libro le voy a vender escuchame una cosa si vos tuvieses este octavo hábito que te haga más efectivo más eficiente y que puedas lograr lo que realmente estás logrando y lo que realmente tu familia quiere no sería bueno invertir el tiempo eso te vendo no te vendo el libro quién quiere más papel no entonces ahí está la propuesta yo te escucho yo veo y analizo los problemas no así no hizo el dolor en base a eso hago la propuesta eso es y pedir ustedes saben la mayoría de la gente no pide y díganme ustedes cuánto de ustedes no ha pedido cuánto de ustedes ha tenido cuánto de ustedes ha tenido miedo de pedirle la mano a tu señora cuánto de ustedes ha tenido miedo de pedirle el auto a tu marido pedirle esto todos tenemos miedo de pedir entonces tenemos que entrenarnos tenemos que ver hay momentos se los muestro en el libro hay momentos que el silencio pide y eso es lo que tenemos que darnos cuenta tenemos que ver si uno sabe esos siete elementos en una negociación usalo como vos quieras de la forma que vos quieras te va a ir bien ahora vamos a ver las preguntas Daniel ¿quién es para usted un ejemplo de negociador? bueno yo creo que todo el mundo absolutamente todos somos un ejemplo vos sos Daniel un ejemplo de negociador y es fantástico nadie nace siendo negociador todo se aprende y se va aprendiendo y vamos viendo y vamos viendo distintas cosas y los estudios nos están mostrando cada vez más entender el comportamiento humano así como hay estudios que están avanzando en la parte de la inteligencia artificial están todos estos estudios que nos están ayudando a avanzar en la forma en cómo persuadir en cómo trabajar mejor y es gente que obtiene mejores trabajos obtiene mejores salarios obtiene mejores recompensaciones y les van a decir ¿cómo haces? ¿cómo hiciste? ¿cómo te diste cuenta? les van a decir vas a ver vas a ver empezá a entrenarte empezá a buscar mirá los libros mirá los videos lee el libro participá te vas a dar cuenta cómo decir ¿cómo te diste cuenta? ah no porque acá yo cuento una historia en cada capítulo si vos me preguntás que no se los voy a decir pero si vos me preguntás cada historia a mí me conecta mírenla lean el libro es muy bueno es muy muy bueno la gente no va a decir que sos una mejor persona porque tenés una camisa blanca porque tenés el saco azul no va a decir eso la gente va a decir que sos una mejor persona porque lo escuchaste por eso empecé a escuchar a la gente que buena persona que Pablo te escucha siempre que buena persona es lo único que tenés que hacer tenés que escuchar pero obviamente ustedes están aprendiendo cómo escuchar a cómo procesar a cómo escuchar a la persona a cómo escuchar lo que no dice cómo escuchar la parte verbal cómo escuchar la parte no verbal cómo escuchar la parte corporal cómo escuchar lo que está diciendo hacia dónde está tiene o no tiene problema hay una necesidad hay algo me interesa hacer algo cuál me va a dar mi banda es 10 veces mejor que esto me voy están estudiando ¿por qué? porque es así es parte es parte de la vida tenemos que procesar eso lo que me importa es crecer lo que me importa es ver hasta qué punto puedo o sea si yo me estanco en que lo que aprendí hace 10 años es la verdad nunca voy a saber la verdad tengo que seguir creciendo tengo que seguir desafiándome tengo que seguir exponiéndome exponiéndome y sí y muchas cosas y cuesta decir por eso les decía cuesta por favor no juzguemos y yo no lo juzgo yo agarro estos libros me los como todos y a veces viste no pero no esto es lo otro y bueno voy a los ejercicios voy a esto analicemos las cosas y cuando uno ve imagínense este tipo está en contra de la empatía y todo mi todo mi mi marketing es empatía y bueno pero se los puse ahí al frente y les mostré y los discutimos y yo quiero que ustedes sepan cuáles son los otros frentes muy bueno Daniel si totalmente que se puede nosotros tenemos que derrumbar las barreras nuestras primeras la creencia las limitaciones nuestras yo tenía un montón de limitaciones Daniel un montón de limitaciones yo no creía qué cosa yo crecí con mi padre que me decía vos te crees que el dinero crece en los árboles yo crecí que hoy en día hoy en día yo salgo de un cuarto y apago la luz siempre siempre voy a esto apago la luz yo les digo una cosa si yo les digo a ustedes que una persona más empática tiene propensa a ser más agresiva ustedes me dicen no bueno están los estudios están los estudios tenemos que verlo tenemos que verlo tenemos que trabajar tenemos que analizar eso por eso es muy bueno entender y por eso es muy bueno trabajar pero ustedes saben para qué ahora la utilizamos a la empatía justamente utilizamos la empatía porque vamos vamos a generar y vamos a estudiar cómo la contraparte se está moviendo y cómo nosotros nos vamos a mover cuando vos bailes pedís a tu jefe un aumento de sueldo no bailes decís che bueno pará pará yo quiero que no no vos vas a decir che mirá yo creo que he hecho esto 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 por eso sería bueno esto lo otro yo te puedo ayudar en esto yo me merezco puede ser que yo te retire un poco más puede ser que se me pague más en esto en esto te molesta muy bueno muy bien bueno todo el mundo si la empatía no es mala no me no me entiendan que la empatía es mala la empatía es muy buena este si utiliza empatía vos fíjate que lo que él está necesitando y Juan Pablo lee lee mi libro porque si vos sos el guía de la negociación él no te puede estar usando entonces el tema está no en poner a alguien abajo sino en levantarse uno es más difícil pero una vez que uno se levanta se levanta para siempre en cambio cuando uno tiene que poner uno abajo ponele que yo estoy negociando con Lirio y entonces lo tengo que poner abajo y después con Ruri y todo lo pone abajo pero si yo subo es más fácil negociar con ellos dos siempre pensemos en eso fíjate en cómo qué beneficios estás trayendo a la organización qué beneficios son y cómo vos podés generar mejores beneficios al momento en que mejores utilidades para la organización en lo que vos hagas todos tenemos de alguna u otra forma resultado directo con el producto final hay que buscarlo es fácil no no es fácil pero hay que buscarlo hay que estudiarlo hay que preguntar y muchas veces tu jefe no hizo la conexión en cuanto vos hagas la conexión él lo va a valorar lo va a valorar más pero no vayas y le digas de golpe no seamos tan transparentes estudia estratégicamente en qué momento lo hablas para que él vea eso no importa Juan Juan Pablo no importa que te lleve la edad no 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 la edad no dice nada la edad la nacionalidad cuando yo me hice socio acá de la primera de la primera empresa primero tenía 30 años este los otros personas tenían 50 60 este no tenía ni 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 como me dijo un tipo me dice pero si vos ni siquiera tenés el social security number ni siquiera tenés el social security number vos estás pensando en comprar y que hagamos esto con el otro y le digo sí sí déjame que te muestre lo negociamos el cliente más grande que teníamos lo compramos ¿cierto? y fue toda la estrategia ahí me hacen socio a mí ¿por qué? porque yo no podía ser socio yo no tenía ningún papel cuando me vine de Harvard no tenía ningún papel empezamos la empresa empecé todo pero yo no ni siquiera podía decir que era socio el IRS el INS el INS te pide medio millón de dólares de inversión entonces tenés un montón de yo no tenía ni 500 dólares de inversión Pablo Juan Pablo mira los videos mira los videos y desde ya hay que leer el libro le va a ayudar porque muchos de ustedes yo sé yo sé que por ahí para para algunos este este 10 dólares mucho para algunos 10 dólares es mucho el problema está en que este qué estás haciendo con la plata pues 10 dólares no es mucho no es mucho ni acá ni en ningún lado 10 dólares es una cena o sea entonces eso es lo que vale pero vas a ir acumulando estás todos los martes acá vas a ir vas a ver los estos entonces no importa qué sistema utilices lo importante es que maximices el sistema ponele por ejemplo vayamos a fútbol Messi maneja la pelota de una forma pero él maximizó sus 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 golpes de tiros indirectos entonces él es muy bueno en eso no es muy bueno en todo Messi no ataja bien no va al arco y ya bueno yo estoy harto del arquero que le hicieron dos goles voy yo al arco no no va al arco eso no es oh cómo te van a pasar así piqué piqué come on anda para arriba yo me quedo acá abajo no 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 él tiene una posición hace algo bien lo mismo acá vos podés ponerte a leer o agarrar el libro y trabajar todos los martes con nosotros agarrar este libro tiene toda la base de 600 y pico de videos en en YouTube que son todos gratis y seguí y seguí y vas aprendiendo vas aprendiendo lo vas enganchando vas enganchando vas enganchando por eso yo como este a mí me hubiese encantado tener la posibilidad del método de Harvard sacar todo yo he comprado y tengo todo de ellos y cuando fui allá bajé todos me dieron todo que esto y lo otro pero este te cuesta un montón de guita te cuesta un montón de dinero estar ahí no este hasta vivir allá no es cierto vivir en en cosas 780 dólares por mes un cuarto Cambridge Cambridge es carísimo Cambridge es carísimo por eso te digo viste no es que yo te Juan Pablo no es que yo te diga algo acá y que vaya acá a otro tipo acá que porque de Washington o porque de Boston le diga algo distinto no no vos estás escuchando lo mismo a lo mejor yo lo digo en inglés o en español depende hay veces que yo no sé si ustedes dieron cuenta hay veces que yo te hablo estoy hablando y hablo en inglés y español lo mezclo no y bueno acá también me pasa mis hijos me dicen todo el día este a ver que más si el precio acuérdense si el precio es el problema número uno es porque no entiendes el problema pensemos siempre el precio el precio no puede ser un problema el precio siempre no no nunca negociamos en una variable porque lo que nos estamos nos estamos haciendo es hacer el forcejeo quien forcejea más busquemos otra busquemos otra analicemos otra hay siempre hay otra siempre hay otra siempre hay algo más que puedes hacer este financieramente en entrega en plazo en marketing en en algo siempre hay algo siempre hay algo y si no es bueno buscar alternativas acuérdense todo esto nos sirve para ir creciendo es muy buena la empatía la vamos a seguir utilizando la empatía de nuestro amigo el marco de nuestro amigo como se dice la autoridad de nuestro amigo la semana que viene estamos viendo este libro no se olviden este libro vamos a seguir construyendo hábitos no hay nada más lindo que tener buenos hábitos y ustedes ya tienen un muy buen hábito todos los martes a las 6 de la tarde vienen acá una hora y media vienen a hablar ustedes vieron cómo se enriquecen cómo van discutiendo es un muy buen hábito no hay nada mejor para un líder aprender la habilidad de comunicación porque eso es lo que aprendemos bueno gente un fuerte abrazo cuídense hasta mañana hasta luego chao Lili chao Lirio gracias Ruri Joe K listo gusto verte Isaac Ciro Tomás Orlando Valeria Selena María Marco Yul Patricia Alberto excelente comentario Alberto Leo Florencio Gabriel María gracias excelente bueno un fuerte abrazo fuerte fuerte gracias gente day